Cierres, en cabeza. Piernas flexionadas, y separadas un poco más, que el ancho de los hombros. Brazos abiertos, y ligeramente flexionados, de modo que las pesas, estén en línea con los hombros. Sin cambiar el ángulo de los codos, levante las pesas, y llévelas, hasta la vertical de los hombros. Vuelva a la posición inicial. Gracias por ver el video.